Hola, encantado. Yo soy Ollant, pero es Laura, ¿verdad? No, no, me llamo Elsa. Ah, Elsa, perdona, encantado. Igualmente Ollant. No, no, yo me llamo Julen, pero encantado igualmente Elsa. Adrián. ¿Qué? Que yo soy Adrián. Ay, perdona, Adrián, encantada. Yo me llamo Elsa. Pero no te llamas Julen. No, me llamo Jan, pero si ya te lo he dicho antes. No, no, si antes no has dicho nada. Tú no eras Adrián. Qué enojo, eh, que soy Elsa. No me estoy enterando de nada, lo único que tengo claro es que yo soy Adrián. Eso es imposible, Adrián soy yo. Pues vale, tú eres Adrián y yo también. Pues vale, venga. Agur, agur, qué personaje. ¡Gracias! Gracias por ver el video.